Bien, nuevamente estoy sobre Visual Studio 2010 y en esta oportunidad vamos a ver algo de la implementación de routing en mi página ASP.NET Primero voy a crear nuevamente un proyecto web de tipo ASP.NET y lo que quiero lograr es la manipulación del routing entonces para ello, lo primero que voy a hacer voy a quitar esto que tenemos acá y en mi main content y voy a arrastrar lo mismo que teníamos ahorita voy a ir por acá, Solution Explorer Diseño Server Explorer y vamos a arrastrar, por ejemplo, categorías tenemos aquí una lista de categorías una más grande una más grande, vamos a mirar acá productos, por ejemplo entonces tenemos acá la lista de productos, correcto y lo que yo quiero es por medio de una selección o alguna forma de pasarle parámetros obtener información específica de un producto los productos C, los productos B entonces aquí en el page load lo que voy a decirle es que si request.queststring vamos a intentar recuperar algo de que venga encadena desde la query categoría de producto o id de producto mejor id de producto cierto, es diferente de nulo entonces entonces sql datasource1.select command igual select asterisco from products where product product id sea igual a request.query.strength y la funcionalidad que tendríamos en este caso de acuerdo a la lista de productos que tengo aquí ah, podríamos filtrar por categoría id pero bueno es aquí aquí product perdón, al revés id product igual a 2 y teníamos un filtro de los productos permítanme, yo miro como coloque yo esto id producto id producto tengo un error de sintaxis where queda correcto y vemos que realmente filtra el 2 bueno acá sería digamos 3 y tenemos un filtro y etcétera y cosas demás ups bien y así sucesivamente podríamos ir filtrando entonces si se den cuenta mi página no es muy bonita que digamos no no es una url muy estética que querramos trabajar por eso implementamos routing vamos a poner aquí category id y vamos a llamar a este category para que me muestre algo un poco más de información entonces nuevamente cat igual a 2 ya es ahora si tenemos un poco un filtro un poco más grande de la información pero bueno que es lo que va a hacer routing realmente acá routing lo que me va a permitir es hacer una manipulación una mejor manipulación de los datos de la forma de ver los datos es mucho más fácil accesarlos pero como lo hacemos bueno lo primero que debo hacer es irme al globalasex que es la forma de administrar la memoria directamente del servidor administrar el objeto de aplicación del servidor y aquí voy a hablar de system punto punto web punto routing que es el namespace que nos va a permitir a nosotros crear una nueva aplicación un nuevo ruteo sobre nuestra aplicación entonces lo primero que voy a hacer acá es crear un route table punto routes punto a vamos a agregar uno nuevo a esta colección esto se va a llamar categorías le vamos a asociar una nueva dirección route en donde va a ser categorías y como index pues le voy a pasar cat que es el valor que estamos recibiendo y vamos a crear un nuevo page route handler a este delegado le vamos a asociar en donde realmente queremos colocar nuestra página en este caso es default punto a spx que es nuestra página inicial o principal y ya tendríamos nuestro routing creado de esta manera otra otra cosa que tengo que hacer es después de crearlo pues como lo obtengo entonces desde mi default punto a spx ya no requeriría o ya no requiero yo crearlo de esta manera vamos a comentariar esto y lo otro que voy a hacer es comentario este es el router punto values que es lo que nos va a permitir traer esa información entonces si router router punto router data punto values que fue el que se creó en el routing ah bueno aquí me hace falta importar el el namespace y yo sé si este punto web punto routing punto values y diferente de nulo no entonces si si tiene valores routing pues vamos a utilizar el mismo command que tenemos acá para implementar para implementar la consulta con donde produce it sea igual a routing punto values punto cat aquí compilamos esto ah bueno pequeño error aquí es con llaves vamos a obtener un valor del index pues obviamente eso no va a funcionar listo y cuando yo importe o obtenga algo desde la categoría simplemente yo aquí le puedo colocar categorías tres y obtengo todas las categorías serias de una forma o dentro de una vrl un poco más estilizada eso es lo que realmente quiere implementar routing una forma de administrar el trabajo de poder manipular nuestros ambientes web de una manera mucho más fácil yo también puedo implementar esto dentro del html por ejemplo en un hiperlink vamos a colocar acá un hiperlink vale hiperlink en donde yo le puedo colocar aquí el como le puedo colocar acá navigate url a donde va a navegar nuestra página hacia la ruta del routing que yo bueno configurar aquí el routing como para poderlo enviar dentro del html entonces aquí simplemente es por medio de javascript enviar la información entonces routing url y vamos a implementar routing name en donde es kt ups routing name es categorías y tenemos cat igual a tres por ejemplo y aquí text vamos a decir creo que estos son los condimentos vamos a ejecutar esto y pues vamos a ver que realmente él me crea la redirección a una simulación de página que se está creando aquí por medio routing esta es otra novedad que tiene ASP.NET 4 dentro del Visual Studio dentro del el framework 4.0 dentro del Core 4.0 que se está creando aquí lo que está creando aquí es lo que que se está